Bienvenidos a todos a este programa de Héroes Anónimos. Hoy tenemos un testimonio especial. Pero antes de ir con nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que pueden vernos a través de Radio Solidaria, bueno, oírnos, a través de Radio Solidaria, Solidaria Televisión, a través de Facebook, a través de YouTube. Pueden seguirnos y ver los diferentes testimonios que traemos en estos programas. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar con el director, digámoslo así, de Rumanía, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenas noches. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo es la vuelta aquí? Porque además ahora allí tenéis mucho trabajo. Sí, bueno, trabajo como en todos los lados, ¿verdad? Dentro de la ONG Remar no tenemos tiempo para mucho, descanso. Y sí, cierto es que llevábamos años sin venir a España y por lo tanto, bueno, contento de poder estar aquí. Me han chivado por ahí que te llame señor Galvez, pero... No, no, es una broma. Es una broma, es una broma. Yo soy Carlos, o Juan Carlos, como quieras. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos. Pues tenemos a Juan Carlos, que él ahora mismo está llevando la obra en Rumanía, pero que también le estás ayudando con el tema de Ucrania, estáis en las fronteras. Ahora nos vas a comentar un poco lo que estáis haciendo allí, pero primero queremos saber cómo llegaste a los pies del Señor, cómo le conociste y cómo decidiste irte de misiones. Son muchas preguntas. Bueno, las compactamos. Vale, bueno, como la mayoría de muchas de las personas que están en Remar, acabamos en Remar por una necesidad. En mi caso concreto, bueno, pues quizá proviene de antes. Si me preguntas el por qué vine aquí, pues bueno, un poquito de testimonio. Pues ser bueno, ¿no? Entonces me recuerdo que a los 14 años yo miraba al techo de la cama de mi casa. Éramos bastantes hermanos y dormíamos en literas. Y yo por la noche decía, pues yo no puedo llegar a ser uno más. Miraba a mis padres, a mis vecinos, gente normal, sencilla. En fin, como muchas familias. Sin embargo, pues esa ansiedad del corazón, yo decía, yo no puedo ser uno más, comer, trabajar toda la vida para poderte una casa, no sé qué. Y me recuerdo que vi una película de la televisión que cambió mi vida. Me destrozó. Que fíjate, cosas tan sencillas te pueden dejar marcado. Y fue una película que se llamaba El precio del poder. Y entonces a mí se me hizo un lío en la cabeza y cambié de camino. Empecé a buscar drogas, a traficar con ellas. Y el mundo de las drogas me llevó, primeramente, quizás, aparentemente, a un éxito de dinero económico y todo esto. Pero luego tiene siempre el mismo fin. El mundo de las drogas te lleva al desastre. Y acabé perdiendo la familia, la casa, durmiendo entre cartones, con 21 años. Y ahí apareció Remar. Me recogieron, sin preguntarme nada que tenía. Sabía que no tenía nada, pero tampoco hicieron hincapié en eso. Me recibieron, me ayudaron. Cumplí un programa de rehabilitación. Y en ese tiempo conocí a Jesús de una forma personal. Él se presentó a mi vida. Cambió mi corazón por completo. Y bueno, de eso hace ya, eso fue en el año 92, a principios del 92. Hace ya 30 años que estamos dentro de esta ONG, vamos a decirlo así. Y con el mismo corazón, el deseo de servir a Dios y presentarle salidas a la gente que tiene conflictos personales. ¿Y cómo llegaste a ese anhelo de decir, oye, porque tú eres, ¿de qué parte de España eres? Yo soy de Madrid. Eres de Madrid, madre mía. Todos los que he entrevistado son madrileños. Digo, excepto uno que era canario, todos madrileños. Estás en Madrid, vas a, estás en la ONG, estás ayudando. ¿Cómo llega ese sentimiento o ese anhelo de decir, señor, me quiero ir de misiones? Bueno, en mi caso es quizás por el carácter. Yo soy quizás una persona impulsiva. Y yo me recuerdo que en todos los congresos de Remar, como el que estamos ahora en estos días, pues salían vídeos de las misiones. Pero bueno, ¿podrían ser de las misiones o podría ser de Albacete, por decir algo? O sea, veo una foto de Albacete y ya digo yo, si estuviera allí podría, ¿verdad? Y bueno, pues siempre tuve esa inquietud. Pasaron años. Luego mi esposa, junto con mi esposa, hemos tenido hijos. Y bueno, pues salir fuera de España con hijos es más complicado. Pero nosotros tampoco nos importó. Y estuvimos esperando hasta que se nos dijo de salir. Y bueno, pues así fue. Para mí no fue mayor problema. Bueno, pero porque tu carácter es así, gracias a Dios, te acoplaste bien. ¿Cómo fue un poco el cambio? Porque ¿dónde fue la primera vez que fuiste a Rumanía y desde entonces te has quedado allí? Bueno, yo vivo en Rumanía ya hace 17 años, creo. Fue en el 2006. Sí, por ahí andará. Y bueno, hemos estado allí esos 17 años cambiando en algunas ciudades. Y luego viajando también por el tema del trabajo que hacemos en el tema del SOS, pues nos hemos visto involucrados en otros trabajos. Pero en el 2006, junto con mi esposa y siete niños que teníamos en aquel entonces, pues marchamos para allá y bueno. ¿Cómo fue el acoplarse, el cambio? Porque las costumbres en España son diferentes, bueno, al igual que si te vas a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo fue un poco el cambio? Sí, no tiene que ver. De hecho, la Rumanía que nos encontramos hace 17 años no es la Rumanía de hoy. Las cosas han cambiado para bien. Pero en aquel tiempo, pues bueno, se acababa de vivir Europa-Rumanía, que no formaba parte. Y entonces, bueno, había muchísima necesidad. La forma de vida era totalmente distinta. Y claro, para mi esposa y mis hijos, por supuesto, fue un cambio tremendo. Tremendo. Yo le había enseñado fotos a mi mujer de otra alternativa que teníamos donde ir a vivir, una montaña, una casa suiza muy bonita. Y bueno, yo le enseñé esas fotos. Pero cuando luego se acercó el tiempo, teníamos dos sitios donde escoger, esa casa suiza, otro lugar que nos había cedido una familia rumana que se congregaba en una iglesia en Zaragoza, nos cedió una propiedad cercana a Bucarest. Yo tenía donde escoger o la casa suiza o esa casita y opté por la casita. Entonces, cuando llegamos allí en pleno invierno, allí las casas en aquel tiempo, la mayoría, hoy todavía también son de barro y paja. No tenía baños en la casa, no había calefacción, en fin, las condiciones no eran las más... ¿Y con el idioma qué tal? Fatal. ¿Por qué? Porque no se parece a nada el español, es que no tiene nada parecido. Me engañaron. Te engañaron, ¿no? Sí, me dijeron que va a ser como aprender portugués. No, no te preocupes que es lengua latina y la vas a entender rápido. Yo tuve un problema, yo me pensé durante cinco años que Rumanía iba a aprender a hablar español para mí. Ah, suele pasar, ¿eh? Y después de cinco años me di cuenta que no. Y entonces, bueno, aprendimos a hablar a la forma de Tarzán. Pero te entendían. Me hago entender y quien quiere entenderme me entiende. Seguramente tus hijos hablen, pero muchísimo mejor. Mejor. Entre ellos hablan en rumano en casa, pero se han creído allí, han ido a la escuela allí y, bueno, ya quizás los años van pasando y se nos es más difícil. El más mayor... Pero hay una distancia entre el primero y el segundo. Él tenía, pues, si ahora tiene 27, pues tendría 12 años. O sea, 18, 12 y de ahí para abajo 6 más con diferencia de un año. Pero, bueno, los chiquititos normalmente se acoplan mejor con el tema del idioma. Igual los mayores, ¿no? Les cuesta un pelín más. Sí, bueno, todos se adaptaron bien en ese aspecto porque, claro, empezaron la escuela allí y eso contó mucho. Y, bueno, al rumano lo hablan perfecto. Mejor que el español, incluso la mayor parte de ellos. ¿En casa qué habláis? ¿Rumano o español? Yo quería imponerlo a la fuerza, pero no había forma. Y no había manera, nada. Entre ellos hablan en rumano y yo les digo, y a veces hasta me enfado, pero no, ya he cedido, ya digo. Bueno, ya está, ya de perdidos al río. ¿Cómo fue un poco separaros de la familia? En cuanto a que, claro, tienes aquellos familiares y no es que te vayas, como dices tú, Albacete a vivir. Sí, claro, en aquel tiempo de Marrumanía no estaba bien visto. Quizás ahora va cambiando el testimonio. Ni había móviles como ahora para estar. Sí, y teníamos muchos hijos pequeños, me repito. Y entonces la familia, claro, fue una sorpresa un poco desagradable para ellos. Y sobre todo para la familia de mi esposa, que han sido siempre más allegados a nosotros en ese aspecto. Pues le crecieron más temores a ellos que a nosotros. Pero bueno, fue un paso a dar, una decisión, y bueno, ahí fuimos. Es que también la gente que se quiere ir de misiones tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Porque a veces piensas que, bueno, vas al lugar y ya está, pero que luego hay ciertos aspectos que hay que mirar. La fe no está reñida con la prudencia, pero sin irnos a los extremos, yo prefiero siempre irme más al extremo de la fe que no al de la prudencia. Porque a veces los temores que se nos levantan, pues pueden ser murallas que impidan que realmente hagamos lo que estamos siendo llamados. Y bueno, yo personalmente no lo pensamos mucho. Hemos confiado en Dios desde el principio y pensamos que Dios es capaz de guardarnos en el lugar donde estemos y en las circunstancias en las que nos encontremos. Así que, bueno. Y ahora me estás, bueno, antes nos has comentado un poco por encima que estabais con la labor de SOS, que vais ayudando donde se os necesita. Ahora estáis con el tema de Ucrania, que aunque ya no salga tanto en los medios de comunicación, el problema sigue estando ahí. No, no sigue igual, sigue peor. Está peor. Lo estás arreglando. Porque va pasando ya el tiempo, ya son seis meses, hoy creo que han hecho 200 días de guerra. Y las circunstancias siguen siendo las mismas, la misma guerra que hubo en un principio sigue estando hoy. Pero lo que tú dices, no salen las noticias, eso influye mucho, pero siguen saliendo muchos desplazados de las ciudades de conflicto a otras ciudades de paz, donde se han llenado de gente desplazada y eso ocasiona, pues, muchos problemas. Entonces, es complicado. ¿En qué zonas estáis? Yo sé que ya hemos comentado varias veces dónde estáis ayudando, pero háblanos un poco de cada lugar, de cómo se está viviendo ahora, porque al principio era un goteo, pero me imagino que ahora será una fuente. Tú imagínate que mañana empezaran a caer bombas aquí, en Madrid. Pues entonces la gente, claramente, pues, huiría. Y los primeros que huirían, pues, serían las personas que tienen recursos para irse, gente con dinero. Entonces, eso fue lo que pasó allí. Todas esas noticias que vemos en la televisión de centenares o miles de personas en las fronteras, eran gente con recursos que se iban de su país por temor a lo que podía pasar. Gente con su propio vehículo, con su propia economía. O sea, no necesitaban de la caridad de otras personas. Entonces, sí que vimos que el problema que tenían era que no tenían cómo llegar a sus destinos. Y entonces, desde la ONG Remar, pues, lo que hicimos fue, como otros también, crear unas líneas de transporte seguras, gratuitas, donde ayudamos a centenares de refugiados. A mí me gusta más llamarles desplazados. Eso sí. Entonces, les ayudamos a llegar a sus países de destino, como fueron España, Italia, y creo que algún autobús también mandamos a Alemania. Pero luego vimos que no tenían tanta necesidad los que se iban como los que se quedaban. Y entonces tomamos la decisión de intentar entrar dentro de Ucrania, y a lo muy poquito día de la guerra ya fuimos entrando en ciudades cercanas. Yo lo tuve más fácil, porque al vivir en Rumanía y tener frontera con Ucrania, pues, fue por lo que hemos llegado los primeros, ¿no? Creo que al segundo día de la guerra ya estábamos allí trabajando. Y, bueno, pues, a través de la gobernación de una ciudad cercana, que se llama Chernitsi, para mí es difícil de pronunciarla, pero así se dice. Es una ciudad hasta 30 kilómetros de una frontera rumana. Y, bueno, pues, recibimos permisos de la gobernación para poder montar unas tiendas gigantes que miden alrededor de mil metros cuadrados entre las dos que tenemos montadas, donde hemos hecho comedores sociales, reparto de ropa, asistencia médica, en fin, diferentes proyectos para todos esos miles de refugiados que están en aquella ciudad y que muchos de ellos, pues, pasan por las instalaciones. Y la parte polaca también. Desde la parte polaca, desde Remar, desde Suiza y Alemania, pues, también hemos entrado en dirección, en aquella frontera, y estamos en una ciudad que se llama Libit. Son dos ciudades, Chernitsi y Libit, importantes en Ucrania, pero cerca de las fronteras, donde todos los desplazados van acudiendo para saber qué hacer, para decidir qué hacer. O sea, que los dos afluentes más grandes son por esas zonas, que es cuando intentan salir. Sí, o más que salir ahora es quedarse tranquilos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque esto está alargando en el tiempo, y hay mucha gente que no está segura en sus ciudades que están cercanas a donde está la guerra. Sí, porque eso se puede expandir y al final salpicar. Es un país en guerra, uno no sabe qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué os cuenta la gente cuando llega a las fronteras? Porque me imagino que habrá de todo. Sí, a nosotros lo que nos ha llamado siempre la atención, porque como ya tuvimos la experiencia de Siria, era otro tipo de conflicto. La gente que venía, pues, era de otro nivel social, de otra cultura, eran avalanchas de gente que buscaban un destino, y casi que pensábamos algo similar, ¿no? Y cuando hemos llegado allí nos hemos dado cuenta de que no, que son gente que sale de su ciudad porque caen bombas y se van a otras ciudades para intentar estar tranquilos hasta que puedan volver a sus casas. Pero lo que más nos ha llamado la atención y lo que siempre decimos antes de cuando repartimos las comidas, tenemos un momentito para dar un poquito de información y demás, y se juntan 500, 800 personas por turnos, y lo que siempre les decimos es que queremos ponernos en su lugar. Y no es difícil ponernos en su lugar porque tú miras a las familias, a las personas que hay, y podrían ser mi madre, tu padre, podría ser tu marido, podría ser mi mujer, o sea, gente que ha tenido una vida normal, un trabajo, y de repente, pues, ha visto en este conflicto, ¿no? Así que es complicado. ¿Cómo se lleva en los campamentos que tenéis con los niños? Porque yo me imagino que por lo menos los mayores saben, aunque estén asustados, saben por dónde va un poco el asunto, pero los niños, ¿de repente? Sí, bueno, es complicado, ¿no? Nosotros lo que es en sí campamentos dentro de Ucrania no existe. La mayor parte de los desplazados están, o sea, no son campamentos como lo que hemos visto en el Facebook. Sí, pero bueno, es como un poco para dormir un día y que luego hay gente que se vaya en autobús. Sí, la gente hay cerca de 100, por ejemplo, en la ciudad que estamos nosotros, hay cerca de 100.000 personas extras desplazadas que están en esa ciudad, pero están en escuelas, en teatros, en casas particulares, o sea, tú no ves gente en la calle, no ves campamentos militares con tiendas de campaña donde la gente está dentro, no están en polideportivos, y claro, pues, ahí están como camas o colchones en el suelo, o sea, la estancia no es cómoda, ni muchísimo menos, y claro, es la inseguridad de no saber qué tiempo va a... Ahora han atrevido, hablando de los niños, el año pasado, por ejemplo, suprimieron las escuelas en toda Ucrania, este año se han atrevido a abrirlas, salvo en las regiones cercanas a la guerra, este año ya ahora, el día 15 de septiembre, han tomado la decisión de abrir escuelas, buscando un poco la normalidad, ficticia, porque no es algo normal, ¿verdad? Pero sí que está pretendiéndose que la gente recobre una normalidad, el trabajo, en fin, las sirenas suenan constantemente por amenazas, pero, por ejemplo, al principio sonaban las sirenas y todo el mundo a los búnker, estaban enfocados lugares donde la gente tiene que ir a refugiarse, y, sin embargo, ahora suenan las sirenas y la gente, pues, parece como que ya no les hace mucho caso. Un poco más normal, ¿no? Normal, pero la problemática es igual o mayor, lo único que la gente, pues, claro, tiene que continuar, porque no hay otra, ¿no? El tema de evangelizar, ¿cómo está? Porque... La verdad es que no nos han puesto ninguna restricción. Ucrania es un país que tiene todavía el nombre de Dios en los labios, es algo que llama la atención, y es un país ortodoxo. Sin embargo, la iglesia evangélica no tenía muy buen testimonio por ser una iglesia quizás parada, y nosotros, hablando con pastores que hemos conocido allí, nos han dicho que Dios ha usado esta guerra para despertarles, y la iglesia evangélica está haciendo una gran ayuda social. Y entonces, claro, el gobierno no les está poniendo restricciones. Claro. Al contrario, porque como está ante la necesidad, y en nuestro caso igual, en nuestro caso, sabiendo que pertenecemos a una iglesia evangélica, o que estamos reconocidos como una iglesia evangélica, como pastores, se nos han dado permisos de trabajo, se sabe que en los lugares donde repartimos comida, nosotros cada día evangelizamos y damos testimonio, y la verdad es que no nos han puesto ninguna pega. Podemos decir, gracias a Dios, que incluso nos visitó el presidente de Remar, Miguel Díez, hicimos campañas evangelísticas en la plaza, más de 2.000 personas, o alrededor de 2.000 personas se juntaron, y bueno, seguimos cada día dando testimonio por lo que estamos allí, que es lo que hacemos. ¿Cómo habéis llevado la barrera del idioma? Porque, a ver, yo no sé ni rumano, ni sé ucraniano, pero claro, me imagino que es muy parecido... El idioma siempre es un reto y una limitación, O sea, es el idioma internacional que es las señas, ¿no? Sí, aparte el inglés mío, por ejemplo, es malísimo, pero la zona donde nosotros estamos, antiguamente pertenecía a Rumanía, es una región que se llama Bukovina, entonces hay mucha gente que habla rumano, y yo creo que el Señor nos llevó hasta allí por esa misma razón, conocimos incluso a un vicegobernador de la región, que habla perfectamente rumano, otras personas, entonces, con la lengua rumana nos podemos desenvolver allí, y es gracias a eso por lo que hemos podido quizás avanzar más que en otros lugares. Luego con el inglés, hay un grupo con nosotros voluntarios, yo no, pero hay otros, y siempre, además, siempre hemos encontrado algún traductor que habla español, siempre, de esas pequeñas cosas Dios está siempre pendiente. Sí, porque hay ciertas cosas que necesitas explicar que deben entenderlas bien. No, aparte tenemos traductores oficiales, estamos haciendo un trabajo muy grande, impresionante, y entonces necesitamos de traductores oficiales con nosotros, estamos con mucho tema de administración, con permisos, con el gobierno, trabajando codo a codo con ellos, y entonces a todo tipo de reuniones siempre viene un traductor oficial con nosotros que nos ayuda a desenvolvernos. Claro, es que hemos visto algunos vídeos, en los que explicaba en cada punto donde estabais la labor que se llevaba a cabo, es decir, no es lo mismo explicar qué es lo que tienes ahí para comer, que explicar qué papeles necesitas para... Lo que es el día de hoy, el trabajo diario, pues bueno, tampoco hay mucho que hablar. La gente, lo que te vienes a pedir ayuda, tú se la das y el corazón habla, más que... Entonces, bueno, pero luego todo lo que es el tema oficial, también hemos conseguido, a Dios gracias, ya establecer la obra de Remar en Ucrania, rápidamente viendo el trabajo que hicimos, el gobierno nos facilitó todo, y ya tenemos los estatutos de Remar para luego, de hecho ya estamos trabajando de una forma local también, tenemos ya varios proyectos locales para poder ayudar a la gente de la propia ciudad de allí. O sea que al final se han abierto puertas para que cuando Dios quiere y vuelva a la normalidad se pueda abrir, ¿no?, la ONG en... Claro, hay algo que nos caracteriza, ya me olvidan las palabras, al ministerio que representamos Remar es que cuando llegamos a un sitio nos quedamos, no vamos a hacernos fotos, aunque también las hacemos, ¿verdad?, porque hay que dar publicidad. Yo me también hay que dar a conocer lo que se está haciendo. Pero muchas otras ONGs marchan porque se acaba la urgencia, la emergencia, digámoslo así, pero nosotros siempre pretendemos quedarnos en los lugares donde hemos llegado. Y bueno, pues en Ucrania igual, ya tenemos incluso una casa de acogida, en fin, ya hay proyectos locales donde se está empezando a trabajar a nivel del trabajo social de Remar. Nos estabas comentando ahora que hay ONGs o entidades que van, ayudan al principio y luego desaparecen. ¿Cuántas ONGs quedáis ayudando ahora con el conflicto? Ya, yo me estoy riendo porque sé lo que me vas a contestar, pero es que quiero que lo digas. Ya, ¿sabes? Siempre hay lemas que definen nuestro ministerio y el del ESO ese también. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, no llegamos a los lugares a juzgar a nadie, sino a ayudar. Remar está, estamos allí trabajando, vamos a seguir continuando, tenemos compromiso con las instituciones, con el gobierno, hemos renovado los permisos que tenemos en esa plaza, me repito, donde estamos atendiendo a más de 1.500 personas cada día que acuden a comer a las instalaciones nuestras. Pero en eso mismo digo que realmente estáis solos ante el peligro, aunque sí que es verdad que hay bastantes voluntarios, que vemos vídeos de voluntarios que van, pero van a través de la ONG Remar, que echan un cable por lo menos. No estamos para juzgar, sino para ayudar, que es lo que nos gusta. Pero también tenemos que decir que con nosotros hay otras instituciones que se han involucrado a trabajar con nosotros, como Mensajeros de la Paz, de aquí España. Eso, pero quiere decir que tenemos otras entidades que sí nos están ayudando. Sí, pero fuera de nuestro trabajo, la verdad es que lo hemos visto a otras muchas instituciones por allí. Esa es la realidad nuestra. A lo mejor están en otros lugares y nosotros no los hemos llegado a ver. Gracias, Juan Carlos, de verdad, por estar con nosotros. Sé que tiene mucho más que hablar, porque antes hemos estado comentando, sé que tiene mucho más que hablar, pero el tiempo nos da muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y vosotros, ya sabéis, Juan Carlos nos ha contado la situación, si queréis ir de voluntario, ya sabéis dónde tenéis que acudir, dónde tenéis que llamar, dónde tenéis que inscribiros. Y no nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo programa de Héroes Anónimos. Hasta la próxima.